¿Te ha dado un poco? Pues ha dado un poco. ¿Lo he dado a los dos un poco? Vaya, por Dios. Ven aquí. ¿De quién es el cumple hoy? ¿De quién es? ¿A Maya? ¿Cuántos años cumple? Dos. Uri, la Maya cumple dos, como tú. ¿Cuántos años cumple la Maya? Como tú, cumple años. Uri, ¿cuántos años cumple la Maya? Y dice, muchos. ¡Muchos! ¡Muchos! Uri. ¡Maya! Ven. ¿No te han dicho las felicidades? Ven. Ven. ¡Hoy! ¡Cumpleaños! ¡Muy! ¡Dale un vistazo a la... ¡Venga! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué gato! ¡Qué séis! ¡Ay! ¡Mira, mira, Luri! ¡Ay, ya! ¿Tú tienes pañal? ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Lo guardamos pañal. Sí. Amén. Vamos ir. Les portamos. Sigo. Pero vamos. Un saludo para nuestra directora. Quién se esté pañal? Un saludo para uno de los que llamanos. Nosgehen. ya no no y ya y 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